¡Oh! ¡Aleluya! ¡Que arda la llama, Señor! ¡Marchemos juntos! ¡Marchemos juntos! ¡Por la tierra, orando al cielo de corazón! ¡La esperanza de un nuevo día! ¡Llena el aire de una creación! ¡Dos milagros, su llama está! ¡Cubriendo al mundo, hoy brillará! ¡Que arda la llama! ¡Marchemos juntos! ¡Marchemos juntos! ¡Por la verdad! ¡Marchemos juntos! ¡Por la verdad! ¡Por Jesucristo! ¡Habla valor! ¡Saldemos niños! ¡Saldemos niños! ¡Y a los caídos! ¡Llena de gozo! ¡Nuestra nación! Hacia la llama, entre las mirenas, noche y día, cambiará, la canción florezca, y el amor sea fuerte, brillará, brillará. Hacia la llama, entre las mirenas, noche y día, cambiará, la canción florezca, y el amor sea fuerte, brillará, brillará. Brillará, 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 por siempre, brillará, Señor. Y alabamos, Señor, Tú eres digno de toda alabanza y dolor. ¡Aleluya! Hoy, el sonido de la alabanza está llenando las calles de todo el mundo. Fluye de los corazones de la gente de muchas naciones. Y hay un nombre en todos nuestros labios, el nombre de Jesucristo. Esta celebración es para Él. Proclamemos su nombre juntos. ¿Quién te puede salvar? Jesús. ¿Quién te puede sanar? Jesús. ¿Quién la muerte venció? Jesús. Jesús. ¿Quién es el Señor? Jesús. 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 Grítalo. Jesús. No hay nombre igual. Jesús. Jesús. Grítalo más fuerte. Jesús. Jesús. Yo amo ese nombre. Jesús. Lleva ese nombre. Jesús. 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 El tiempo es ya, establece el reino, en ese lugar. Rey de las naciones, el tiempo es ya, establece el reino, en ese lugar. Rey de las naciones, Rey de las naciones. Por Él, Dios creó todas las cosas en los cielos y en la tierra. Lo visible y lo invisible, incluso principados, potestades, autoridades y gobernantes. Todas las cosas fueron en Él y para Él. Cristo existe antes de todas las cosas. Y en Él, todas las cosas se sostienen. Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él es la fuente de vida del cuerpo. Él es el primogénito entre los muertos. Para que Él solo tuviese el primado en todas las cosas. Proclamemos en este cántico la fe que nos une a todos. ¡Creemos! Creemos en Dios el Padre, que en todo es el Creador. Y en Jesús, el Salvador, que en Jesús, el Salvador, de una vida en el nación. Creemos que con su muerte, nuestras culpas Él llevó. Tras la cruz, venció la muerte y hasta el cielo ascendió. Cristo, el Señor, Cristo, el Señor. Cristo, el Señor, Cristo, el Señor, el Señor, glorioso nombre. ¡Glorioso nombre! ¡Glorioso nombre! ¡Glorioso nombre! Y a este mundo buscará. Y a este mundo buscará. Ante Él, todos bendidos, le tendrán que confesar. Cristo, el Señor, Cristo, el Señor, Cristo, el Señor, el Señor. Cristo, el Señor, el Señor Cristo, el Señor, el Señor Glorioso nombre, glorioso nombre Glorioso nombre Glorioso nombre, glorioso nombre Gracias Señor, Aleluya Te alabamos Dios Hoy marchamos como parte de la familia mundial de adoradores Desde que el sol sale hasta que se pone Hay una celebración mundial que no cesa Con corazones agradecidos Proclamamos a Jesucristo El Hijo de Dios Crucificado Resucitado de entre los muertos Digno de recibir toda alabanza y honor Gloria y poder Así que juntos gritemos Que Asia le alabe, que América le alabe, que Australia le alabe, que Europa le alabe, que África le alabe, que todas las naciones le alabe Compartan nuestro gozo mientras celebramos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos Hoy marchamos Hoy marchamos en la luz de Dios Hoy marchamos, sí, hoy marchamos, oh, hoy marchamos en la luz de Dios Hoy marchamos, sí, hoy marchamos, oh, hoy marchamos en la luz de Dios Hoy vivimos Hoy vivimos, sí, hoy vivimos, oh, hoy vivimos en la luz de Dios Hoy vivimos, sí, hoy vivimos, oh, hoy vivimos en la luz de Dios Hoy vivimos, sí, hoy vivimos, oh, hoy vivimos en la luz de Dios Hoy vivimos, sí, hoy vivimos, oh, hoy vivimos en la luz de Dios Hoy marchamos, sí, hoy marchamos, oh, hoy marchamos en la luz de Dios Hoy marchamos, sí, hoy marchamos, oh, hoy marchamos en la luz de Dios Cristo puso un cántico en el corazón Cristo puso un cántico en el corazón Cántico de gozo que no cesará Cristo dio al corazón una canción Cristo en armonía nos trajo a vivir Cristo en armonía nos trajo a vivir Siendo diferente espero uno en él Cristo nos enseña hoy cómo vivir Cristo en familia nos trajo a vivir Cristo en familia nos trajo a vivir Amándonos con el amor que él nos da Cristo nos enseña hoy cómo vivir El nuestro lamento en danza transformó El nuestro lamento en danza transformó Lágrimas de peligro en danza transformó Jesús cambió La 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 La, 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 la. ¡Eh! Proclamemos juntos que Cristo murió, resucitó y vendrá otra vez. Proclamemos tres veces juntos. Jesús murió, resucitó y vendrá otra vez Jesús murió, resucitó y vendrá otra vez Jesús murió, resucitó y vendrá otra vez De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Su corazón rebosa de amor por todos Y su deseo es este Que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad Proclamemos el mensaje que Dios habló a través del profeta Isaías Quien dijo Mirad a mí y sed salvos todas las naciones Pues yo soy tu Dios y no hay otro Y otra vez Mirad a mí y sed salvos todas las naciones Pues yo soy tu Dios y no hay otro Mirad a mí y salvos de toda la tierra Mirad a mí y salvos de toda la tierra Mirad a mí y salvos de toda la tierra Mirad a mí y salvos de toda la tierra Mirad a mí y salvos de toda la tierra Mirad a mí y salvos de toda la tierra Mirad a mí y salvos de toda la tierra Mirad a mí y salvos de toda la tierra Salvos de toda la tierra Mirad a mí y salvos de toda la tierra Mirad a mí y salvos de toda la tierra Tú eres Dios y no hay otro Tú eres Dios y no hay otro Tú eres Dios y no hay otro Tú hay otro Ahora Señor envía tu Santo Espíritu Ahora Señor envía tu Santo Espíritu Inunda esta tierra con tu sorprendente presencia Inunda esta tierra con tu sorprendente presencia Envía tu Santo Espíritu con más poder Envía tu Santo Espíritu con más poder Que la gracia y la misericordia inunden la tierra Que la misericordia triunfe sobre el juicio Que la misericordia triunfe sobre el juicio Que la misericordia triunfe sobre el juicio Declaremos la gloria de Dios entre las naciones Sus maravillosos hechos entre los pueblos El Señor es grande y digno de alabanza Usaremos las fronteras Las puertas se abrirán Y unidos son por las naciones Proclamar Cristo el Señor Venceremos Venceremos el pecado Cadenas de atención De Cristo el Reino ya nos llamamos Desde a oeste y norte a sur Pronto veremos su gloria Pronto veremos su gloria Cordero Cordero y Señor Al recibir entre los pueblos Su novia que la cruz sufrió Hoy proclamar Cristo el Señor As que arda la llama Entre las tinieblas Noche en día Cambiará La canción florezca Y el amor sea fuerte Brillará 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 Tu luz brillará por los siglos, por los siglos Tú eres el Rey de las naciones Dios exaltó a Jesús al lugar más alto Y les dio el nombre que es sobre todo nombre Para que ante el nombre de Jesús Toda rodilla se doble Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Rey de reyes el Señor Rey de reyes el Señor Él por siempre reinará Él por siempre reinará Desde a oeste y norte a sur Desde a oeste y norte a sur Cristo Cristo Es el Rey Es el Rey Cristo Cristo El Señor El Señor Cristo Cristo Es el Rey Es el Rey Cristo Cristo El Señor El Señor Cristo Es el Capitán Cristo es el Capitán De justicia, gozo y paz De justicia, gozo y paz Queremos más de Jesús Queremos más de Jesús Y por Él marchamos hoy Y por Él marchamos hoy Cristo Cristo Es el Rey Es el Rey Cristo Cristo El Señor El Señor Cristo Cristo Es el Rey Es el Rey Cristo Cristo El Señor El Señor El Señor Cristo El Señor Rey de los Pueblos Cristo Cristo Rey de los Pueblos Cristo El Señor Cristo Rey de los Pueblos Rey de los Pueblos Cristo El Señor Tú eres Señor Cristo Rey de los Pueblos Rey de los Pueblos Cristo Rey de los Pueblos El Señor, el Señor, rey de los pueblos, el Señor, el Señor. Brilla Jesús y del Padre, danos su gloria. Espíritu, arde en nuestro ser. Tuya tu amor, como un rimo que cubre el mundo. Con tu poder, haz que brille la luz. Brilla Jesús y del Padre, danos su gloria. Espíritu, arde en nuestro ser. Brilla tu amor, como un rimo que cubre el mundo. Con tu poder, haz que brille la luz. Con tu poder, haz que brille la luz. Ahora dile al Señor con tu corazón, cuán grande es Él. Mi corazón en toda la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Con tu poder, haz que brille la luz. Tu reinas, tu reinas, Señor, por los siglos. Tú eres el Rey de las naciones, Tú eres el Rey, Tú eres nuestro Dios, levantamos Tu nombre Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ven compasión, perdónanos, restaura Dios, Tu iglesia otra vez. Tus juicios todos puedan fluir, cual valenciar que nunca acabarás. Oh Señor, sobre qué pueblo están tus alas de la paz, sé que están rotas. Oh Señor, mientras los niños dueren de hambre, por doquier, la guerra aumenta. En compasión, perdónanos, restaura Dios, Tu iglesia otra vez. Tus juicios, tus juicios de amor, pueden fluir, cual valenciar que nunca acabarás. Oh Señor, hoy nuestras calles viven llenas de temor. Después de ver el video caregiver, desde el ludicicortunity. Espérame, que tu amor, 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 que el pecado, que tu amor. En tu pasión, perdónanos, restauramos tu iglesia otra vez, tus juicios Dios puedan fluir, cual manantial que nunca acabará. Señor, tu cruz fue el corazón, el muero de triunfar aquí en la tierra. Que de dolor, tu iglesia surja demostrando tu poder con alabanza. En tu pasión, perdónanos, restauramos tu iglesia otra vez, tus juicios Dios puedan fluir, cual manantial que nunca acabará. Perdón, Señor, perdónanos. 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 Por tu amor y tu gloria, renuédanos, Señor otra vez. Dios, óyenos, Señor. Óyenos, Señor. Dios, óyenos. Óyenos, Señor Óyenos, Señor Renuévanos, Señor, otra vez Por amor a tu pueblo Renuévanos, Señor, otra vez Óyenos, Señor Óyenos, Señor Óyenos, Señor Óyenos Nos humillamos delante de ti Óyenos, Señor Óyenos, Señor Óyenos, Señor Óyenos, Señor Óyenos Óyenos Dice al Señor con tu corazón Óyenos Óyenos Renuévanos Renuévanos, Señor Óyenos 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 Óyenos, Señor Óyenos 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 Señor Óyenos Nos humillamos delante de ti, Señor Y reconocemos que sin ti, Señor No podemos vivir Restaura tu iglesia Si mi pueblo Quien lleva mi nombre Se humillan de mí Ahora Si buscaran de mí Presencia Y se vuelvan de su maldad Desde los cielos He de escucharles Y les perdonaré Y sus pecados Perdonaría Su tierra sanaré Del mar Del mar Si mi pueblo Quien lleva mi nombre Se humillan de mí Ahora Si buscaran de mi presencia Y se vuelvan de su maldad Desde los cielos Desde los cielos He de escucharles Y les perdonaré Y sus pecados Perdonaría Su tierra sanaré Del mar Señor Sana nuestra tierra, Señor Restaura nuestro corazón Levántanos Levántanos, Señor Desde los cielos He de escucharles Y les perdonaré Y sus pecados Perdonaría Su tierra sanaré Del mar El amor De Dios ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? ¿Cuál la mar hermosa fluye aquí con gracia y bondad? Cristo es Señor Cristo es Señor Él reina por los siglos de los siglos Tú eres Señor Tú eres el poderoso en batalla Señor Tú reinas Tú eres el Rey Te alabamos Señor Recibe nuestra adoración Aleluya Dios se está moviendo Está conduciendo su iglesia como un poderoso ejército Y el amor es nuestro grito de batalla Preparémonos para llevar su amor y su gozo a las calles Como hombre de guerra el Señor marchará Cual guerrero alistado en la batalla para así luchar Como hombre de guerra el Señor marchará Fue guerrero alistado en la batalla para así luchar Con un grito de batalla él se alzará Un grito, un grito con su gran poder Sobre el enemigo el que unparará Un grito, un grito con su gran poder Con un grito, un grito con su gran poder Con un grito, un grito con su gran poder 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 Con un grito, un grito con su gran poder Sobre el enemigo el que un grito con su gran poder Un grito con su gran poder Con un grito, un grito con su gran poder Sobre el enemigo el que unparará Un grito, un grito con su gran poder Un grito, un grito con su gran poder Un grito, un grito con su gran poder Con su gran poder, Cristo Rey de reyes, señores, señores El poderoso en batalla Es tiempo de que las naciones vean la gloria Y el esplendor de Jesús brillando en su pueblo Mientras nos unimos y le demostramos Nuestro profundo amor y le damos alabanza Es tiempo de invitarlos a venir y adorarle El majestuoso Rey de las naciones A darle gloria Ven, adoremos a Cristo Ven, adoremos a Cristo Rey de todos, el Señor Magnífico y glorioso Nos da de su amor Las mujeres Rebozan los corazones Por su amor y su canción Lecuas y razas todas De ganarte Cristo, Rey de las naciones Cristo, Rey de las naciones Cristo, Rey de las naciones Ahora canten los hombres Hoy vengan las naciones Y con voz o adorar Con voz potente aclame Y busquen tu paz Cristo, Rey de las naciones Cristo, Rey de las naciones Cristo, el Señor Cristo, Rey de las naciones Cristo, Rey de las naciones Cristo, Rey de las naciones Ahora Señor llena tu templo Señor llena tu templo Tu morada llena hoy Hasta que crean tu gloria Hasta que crean tu gloria Y busquen tu paz Cristo, Rey de las naciones Cristo, Rey de las naciones Cristo, el Señor Cristo, Rey de las naciones Cristo, el Señor Cristo, Rey de las naciones El Señor Decláralo con voz en tu corazón Cristo Cristo, Rey de las naciones Cristo, el Señor Cristo, Rey de las naciones Cristo, Rey de las naciones Cristo, Rey de las naciones El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor Tened a Dios Tarde gloria Pues su juicio cerca está Creador y Dios poderoso Solo al adorar Por ti te adoramos Señor Tú eres digno De recibir gloria Tú eres el Rey de las naciones Por los siglos De los siglos Tú eres nuestro Dios Aleluya 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 Gracias.